Yo soy Analuja Agüero Rosel y bueno, la escuela de escalada en el Polimeren, Alma Klimber. Hola, yo soy Huma Victoria Sánchez y hago escalada en el Polimeren, con el profe Miguel y el profe Fabián. ¿Ya participaron esta mañana? Sí. ¿Cómo les fue? Bien, logramos hacer todas, menos las 12. ¿Hace cuánto que hacen escalada? Yo hace un año, bueno casi dos. ¿Y por qué viniste? ¿Por qué te gustó? Yo estaba en realidad, iba a ir a Tela, pero después la mamá de una de las compañeras que viene acá me dijo, y vine acá, y me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Es primera vez que participás en un torneo? No, ya fui varios. ¿Y vos hace cuánto que estás participando? Yo comencé este año y bueno, me gustó más porque me pareció interesante cómo escalan las palestras y todo eso. ¿Te gustan los extremos? Sí. ¿Y en casa son de, por ahí, de subirse a alguna tapia, algún árbol, les gusta? Yo me subo al techo. ¿Te subís al techo? Sí. ¿Por dónde? Por una escalera, pero igual es medio difícil, pero sí me subo. ¿Entrenás en casa? Sí. ¿Vos también te gusta treparte? Sí, me encanta treparme los árboles más. Además, ¿qué hacen? ¿Hacen otra disciplina deportiva, baile? No, ya no. No, ya no hacemos. ¿La escuela cómo van? Bien. ¿Qué dijeron en la familia cuando ustedes dijeron que querían venir a escalada y vinieron y vieron que tenían que treparse y todo eso? Sí, a mí me dijeron que estaba bueno, pero que tenga cuidado porque me podía lastimar. A mi familia lo mismo, le gustó mucho la idea de que comience un nuevo deporte, experimentar más cosas. Eso sí, cuando me ven a escalar, me preguntan cómo es, cómo me siento y cuando me caigo, obviamente, se asustan. Sí. Yo en otra competencia que fue en Catamarca me caí y mi mamá se reasustó. Y bueno, ¿ustedes y sus compañeritos de la escuela les comentan, les dicen, los invitan? Sí. Sí, varias veces les decimos que es lindo, que vengan, que se atrevan a hacer cosas nuevas. Muchos no quieren porque les da miedo, mamá. Bueno, felicitaciones por lo que hacen, a seguir, pero también a estudiar. Sí. Sí. ¿A qué colegio van? Plancicos de Lechea. ¿Son compañeras? Sí. Bien, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Quieren mandar saludos? Aprovechen, manden saludos. Un saludo a mi papá y a mi mamá. Y un saludo a mi papá y a mi mamá y a mis abuelos y a mis tíos. Felicitaciones. Bueno, gracias.